Hola amigos, desde la Sede Europea de Naciones Unidas aquí en Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Estamos con Adil Meléndez, un afrodescendiente colombiano que participa en los debates sobre esta cumbre que se ha organizado aquí en Ginebra sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes. Adil, buenas tardes. Quería saber, hay puntos, la problemática de los afrodescendientes parece ser muy amplia en Colombia, pero yo creo que había algunos temas que podríamos seleccionar. Por ejemplo, el problema de los afrodescendientes en el contexto del conflicto armado. ¿Qué podrías decirnos? Yo quisiera, pero primero, extender un cordial saludo a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación y decirles que el principal reto de los afrodescendientes son los recursos naturales. Hay una relación entre modelo económico, modelo político, violación de los derechos humanos, medio ambiente y transnacionales. Ese es un reto que deben los gobiernos superar y en Colombia esa relación guarda, está íntimamente a lo que hoy tenemos con los desplazamientos, las grandes masacres, el despojo de tierra, porque paradójicamente en la zona donde se concentra mayor población de afrodescendientes e indígenas es donde están los recursos naturales y es donde está el conflicto armado. Por eso el conflicto armado en Colombia no cesa, porque es allí donde se concentran los recursos, es allí donde están los actores armados y es allí donde operan algunas transnacionales que explotan esos recursos naturales. ¿Y los derechos de las poblaciones indígenas no son respetados? En absoluto. Hay unas normas que no guardan eficacia porque las instituciones no están al servicio de la justicia, ni las instituciones ni los funcionarios, los afrodescendientes, los indígenas, estamos en desventaja frente al poder de los políticos, frente al poder de las multinacionales y por eso nuestros derechos, aunque estén amparados en la constitución y la ley, estamos en desventaja para la eficacia de esos derechos constitucionales. ¿Cómo resumen ustedes vuestras verificaciones? ¿Qué le están pidiendo al poder del Estado que haga, qué cambios para que los derechos de los afrodescendientes sean más respetados en Colombia? En este foro internacional de los afrodescendientes, el primer foro, el mensaje es instituciones eficaces, garantías de derechos, participación política, y derecho al desarrollo como derecho de las comunidades, de los pueblos afrodescendientes que han sido históricamente esclavizados, excluidos y despojados de sus bienes aún, de su dignidad, desde la época de la esclavización hasta nuestros días. O sea que hace falta un reconocimiento de derechos y además eso se tiene que traducir probablemente en leyes o disposiciones parlamentarias o del aparato del Estado que respondan a vuestras necesidades. El modelo político y económico mundial tiene que incluir a los pueblos afrodescendientes del Caribe y africanos en ese modelo de desarrollo que dignifique su vida con medidas que sean eficaces para la dignidad de estos pueblos que han sido desterrados, expropiados y salvajemente esclavizados que se está dando. La gente se está muriendo en el Mediterráneo. A las comunidades, a los pueblos están despojando de sus territorios y nadie hace nada. Todo se queda en medidas allí, en declaraciones de Naciones Unidas. Pero necesitamos que eso se vuelva eficaz, se materialice en la realidad. Por tanto, la eficacia la tiene que aportar el Estado. Hay un nuevo gobierno. Gustavo Petro es el nuevo presidente y hay una aspiración de que las cosas van a cambiar. ¿Cuáles son los reclamos más inmediatos que ustedes le hacen al actual gobierno? Frente al caso de Colombia tenemos un sueño, tenemos una esperanza. Y como tenemos un gobierno dirigido en principio por un presidente que se alzó en armas, un presidente que es un estadista, que viene de la comunidad, hoy se está firmando una paz total para que cese el conflicto en aquellas regiones expoliadas y victimizadas. Pero también tenemos una vicepresidenta que viene de la esencia del pueblo, una líder social. Estos dos representantes de Colombia nos han llenado de muchos sueños. El mensaje para ellos es que escuchen a las comunidades y sean un referente en el planeta sobre garantías de derechos de los afuerecenientes y de los indígenas. Adil Menéndez, muchas gracias. Te transmitió desde Ginebra, Juan Gasparini. Gracias Juan y gracias a tu medio por escucharnos. Gracias. Gracias.